Bueno, acá vemos la apertura del marcador, Tevez se la da a Medieto, media vuelta se la había recibido el Centurión, Benieto y Boca anota el primer gol, Boca está por arriba para mí en Sevilla, un par de escalones, se muestra acá, no lo veo con mucha posibilidad de marcar al jugador que tiene Boca en Sevilla, media vuelta y anota el primer gol, 1-0 Boca ahí en el Sánchez Pijuano. Bueno, acá vemos en Sonzi, le pega de afuera del área tras una linda jugada, a un toque la pone, rebota en el jugador de Boca, descoloca al arquero y anota el empate para Sevilla, Sevilla 1-1 Boca en Sonzi. Acá va el pase para Cristian Pavón, es muy difícil de marcar, menos por un equipo español, no hay forma de marcarlo, este pibe por un equipo español, así que hace la jugada y de zurda, miren lo que sea, es un picnic con los defensores españoles que no saben para dónde ir, y con el arquero también, y anota un golazo, un golazo, es un festín, el jugador de Boca que es muy habilioso, miren el tiempo que se toma, hay tiempo para jugar en las defensas españolas, por eso es tanto chamuyo lo que es el fútbol español, ahí está el 2-1. Bueno, acá va el remate largo, pica la pelota, dije que la defensa de Sevilla no estaba para marcar a los jugadores de Boca, lo vengo diciendo, lo dije en el gol pasado, acá Tevez hace un golazo, se la pone por arriba, un golazo, el mejor estilo de Carlitos Tevez, con toda la técnica, y ahí anota el 3-1 para Boca, Carlos Tevez, el autor. Bueno, acá ven en el centro, Colsi de Sac, de Colo, como le dicen ahí en España, pone el cabezazo y anota el descuento para el Sevilla, sin merecerlo, por supuesto, Boca tendrá que haber hecho un par de goles más, pero bueno, 3-2 se puso. Bueno, acá vemos el gol de Vieto para empatar el partido, de cabeza, tras un lindo centro, ahí está, y el 3-3 para el Sevilla. Bueno, acá se preparaban para patear penales, pero estaba Carlitos Tevez en la cancha, no se avivaron, no se dieron cuenta, teléfono, estaba Tevez, bueno, le mete el segundo gol personal y el 4-3, Boca realmente podía haberlo ganado por muchos goles, pero bueno, en una distracción se lo acercaron, pero acá está Tevez, dice, vamos, pará, que lo ganamos, porque vamos a patear penales, 4-3, Boca gana el partido.